lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 30 de mayo salmo capítulo 4 oración vespertina de confianza en dios respóndeme cuando clamo o dios de mi justicia cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar ten misericordia de mí y oye mi oración hijos de los hombres hasta cuando volveréis mi honra en infamia amaréis la vanidad y buscaréis la mentira sabed pues que jehová escogido al piedoso para sí jehová oirá cuando yo él clamaré temblad y no meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad ofreced sacrificio de justicia y confiad en jehová muchos son los que dicen quién nos mostrará el bien alza sobre nosotros o jehová la luz de tu rostro tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú jehová me haces vivir confiado salmo capítulo 5 plegaria pidiendo protección escucha o jehová mis palabras considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor rey mío y dios mío porque a ti oraré o jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré porque tú no eres un dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abominará jehová más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa adoraré hacia tu santo templo en tu temor guíame jehová en tu justicia a causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino porque en la boca de ellos no hay sinceridad sus entrañas son maldad sepulcro abierto de su garganta con su lengua hablan lisonjas castiga los odios caigan por sus mismos consejos por la multitud de sus transgresiones échalos fuera porque se rebelaron contra ti pero alegrense todos los que en ti confían den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes en ti se regocijen los que aman tu nombre porque tú o jehová bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor salmo capítulo 6 oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba jehová no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira ten misericordia de mí o jehová porque estoy enfermo sáname o jehová porque mis huesos estremecen mi alma también está muy turbada y tú jehová hasta cuando vuélvete o jehová libra mi alma sálvame por tu misericordia porque en la muerte no hay memoria de ti en el seol quien te alabará me he consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo de llanto mi lecho riego mi cama con mis lágrimas mis ojos están gastados de sufrir se han envejecido a causa de todos mis angustiadores apartados de mí todos los hacedores de iniquidad porque jehová ha oído la voz de mi lloro jehová ha oído mi ruego ha recibido jehová mi oración se avergonzarán y se la voz de mi lloro